Hola, soy Rocío, profesional de desarrollo de personas y equipo, y por medio de este video me quería comunicar contigo para poder reflexionar y poner en práctica algunas estrategias que nos permitan cuidar nuestra salud mental en tiempos de cuarentena. Sabemos que no es una época fácil, que existe un montón de emociones que nos embargan, pero existe una emoción que puede ser una excelente compañera en estos tiempos, y esa es la gratitud. Y como todas las emociones, se pueden trabajar. Así que quiero compartir contigo cinco estrategias para poder trabajar la gratitud. En primer lugar, crea tu diario de la gratitud. Escribe todos los días en un listado tres cosas por las cuales estar agradecida, como por ejemplo, poder jugar con tus hijos, que tu familia esté bien de salud, tener tiempo para cocinarte algo rico. Un segundo tip es reconocer y valorar a las personas que te rodean. Si no las tienes cercanas, llámalas por teléfono, escríbeles un whatsapp y menciónales todo lo importante que son para ti. Un tercer tip es mirarte al espejo. Decirte a ti misma todo lo bueno que has hecho. Arréglate para ti. Un cuarto tip es simplemente mirar. Mirar por la ventana, mirar en tu entorno y sorprenderte por aquellas cosas que muchas veces parecen insignificantes, como por ejemplo tener un gran día soleado. Y un quinto tip es que cuando nos embarguen estas emociones o estos pensamientos más fatalistas o emociones más fatídicas, redireccionarlas hacia lo positivo. Muchas cosas no podemos cambiar, pero existe una que sí podemos y esa es nuestro pensamiento. Abracemos la gratitud. Vivamos este periodo con una actitud positiva. Cuídate a ti misma y cuidemos a los demás.